Buenos días. Lo primero, quiero agradecer la invitación al Instituto Eduardo Torroja y a la Asociación Española para Calidad, que nos hayan invitado a esta jornada técnica. He preparado una presentación sobre…, principalmente, explicando un poco primero lo que es Euronid, porque muchos de vosotros no conoceréis la empresa. Es una presentación rápida, bastante amena. Y luego vamos a hablar de un poco el motivo de la charla de hoy, que estamos desarrollando de forma inicial un sistema de cerramiento ligero de fachada. Vamos a hablar de las ventajas generales del sistema, vamos a hablar de los componentes y vamos a hablar de lo que me comentó un poco José Luis, que era cómo hemos ido desarrollando el sistema, con qué partners hemos trabajado, con qué colaboradores y en qué punto estamos, cuáles son las dificultades que nos hemos encontrado y también ejemplos prácticos que hemos realizado. Bueno, para que situaros un poco, Euronid es una empresa, es la representante del Grupo Etex en España, que el Grupo Etex es un grupo industrial dedicado al sector de la construcción, un grupo de capital belga, que lleva desde principios del siglo XX desarrollando la patente que veis aquí de fabricación de fibrocemento, el proceso que se llama Hatchek, estamos hablando de proceso de industrialización, un ingeniero austriaco, Ludwig Hatchek, en 1900 patentó la fabricación, el proceso de fabricación de piedras artificiales, es la traducción literal, con ligantes hidráulicos y fibras, más conocido como fibrocemento. Este industrial buscó también un promotor, alguien que tuviese dinero para desarrollar su idea y la idea de material y producto que tenía, y encontró una familia, un mecenas belga de la familia Alphonse Emsens, que patrocinó su patente, desarrolló el sistema y se fundó en el año 1924 la primera fábrica de Eternit en Bélgica. El nombre de Eternit se refiere directamente a un material de carácter muy durable, de mucha dureza, carácter de eternidad. De hecho, el nombre de Eternit en muchos países del norte de Europa y centro de Europa, Eternit es fibrocemento. El material, era un material muy novedoso en su momento, con unas características de muy poco espesor, gran resistencia, capacidad de formación en diferentes formas, y al principio estaba muy ligado al mercado de la cubierta, a la chapa ondulada, pero se fue desarrollando, algunos artistas como Willy Gull desarrollaron esta silla, donde se ven un poco las características de resistencia. En aquellos momentos, en los años 50, un material de tan poco espesor y tanta resistencia era algo muy novedoso. Se fue evolucionando, de la cubierta se pasó a la fachada, en el concurso de vivienda en Berlín, en el año 57, se colocó por primera vez en una placa de fibrocemento plana en fachada, que todavía está allí y puede visitarse, y ha envejecido bastante bien. Posteriormente se ha utilizado el fibrocemento en otras aplicaciones, con arquitectos como Walter Gropius, también en Berlín, en edificios en altura, utilizando todo el fibrocemento. Y un poco más cercano a nosotros, hay un hito importante, que es la fábrica Ricola en Suiza, de los arquitectos Herzog & Meuron, donde se utilizó el fibrocemento en su estado natural. Anteriormente, en los años 60-70, se utilizaba mucho material pintado, lacado, sin enseñar la naturaleza del material, y a partir de los años 80, también por demanda de muchos arquitectos, empezó a enseñar el material con su alma de cemento, su textura de cemento, que es realmente lo interesante, donde se ve un poco la traza industrial de fabricación del material. Entonces, bueno, como veis, nosotros estamos presentes ahora en España, a través de Uronid, con una marca de materiales de fachada que se llama Equitón o Equitón. Pero bueno, al final somos fabricantes de paneles de fibrocemento. Entonces, tenemos bastante desarrollo, bastante conocimiento heredado del grupo en temas de fachada, pero siempre nos hemos preguntado qué pasaba detrás de la fachada. Cuando hacíamos una fachada, siempre hemos pensado, ¿qué hay detrás de la fachada? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en el interior de la fachada? Pues resumiendo mucho y haciendo muchas generalizaciones y utilizando documentación, pues hemos visto que la fachada ha ido evolucionando desde los años 70, por generalizar un poco, una fachada tradicional, masiva, un muro macizo, muros de carga, ha ido evolucionando hacia una fachada ventilada exterior, con cámara de aire no ventilada o ventilada, soluciones cerámicas, muchas veces de mucho peso, pero ya había una diferenciación entre una hoja interior portante y una hoja exterior, que seguía siendo pesada. En los años 90, por poner una fecha, ya se ha empezado a trabajar con fachadas ventiladas ligeras. Nosotros siempre hemos estado enfocados en la fachada ventilada ligera, pero siempre ha estado apoyada sobre una hoja interior pesada. Estos sistemas funcionan muy bien en sistemas de rehabilitación. ¿Y dónde estaríamos ahora o dónde llevamos estando un tiempo? Pese a un poco al retraso que llevamos. Estamos ya en una fachada ventilada ligera, sobre una hoja interior también ligera. Es uno de los grandes avances y sobre lo que hemos desarrollado un poco en nuestro sistema, o que estamos desarrollándolo, y es el motivo un poco de la charla de hoy. Cerramiento ligero, ¿por qué? Al final, cuando empiezas a desarrollar un sistema, tienes que mirar los pros, los contras, las ventajas de una cosa y otra. Aquí hay bastantes generalidades de mucha gente que está metida en este tema, en el sector. Hay un tema de economía, ahorro en tiempo, que ya se ha comentado aquí, de todas las soluciones industrializadas, frente a soluciones tradicionales. Es un cerramiento rápido. Tú puedes cerrar la fachada exteriormente y empezar a trabajar dentro y fuera, con lo que se acortan mucho los plazos de obra. Muchas veces los tajos interiores tienen que esperar a que se cierre la fachada. En este caso es mucho más rápido. Se gana superficie. Para el usuario de una vivienda particular puede ser no importante esa ganancia de superficie, pero, por ejemplo, para un promotor hotelero puede ser muy importante en un hotel de muchas habitaciones, ganar en cada habitación unos pocos centímetros te puede suponer varias habitaciones en un hotel, como hemos tenido en casos particulares. Hay una inversión menor también de materiales en coste económico en el edificio. Respecto a sostenibilidad, estamos dando soluciones con una gran eficiencia térmica en espesores mucho más pequeños. Esto obliga, pues, al final, que haya un menor consumo de energía primaria en tanto la fabricación del material como en el desarrollo del edificio en el que se aplican estas soluciones con unas menores emisiones de CO2. Son soluciones industrializadas de construcción en seco. Digamos que en obra poco agua se ve. Y también lo que se ha comentado antes de muchos sistemas son sistemas cuyo desmontaje, reciclado, reuso o final de vida es mucho más fácil, es mucho más sencillo. Rendimiento. También hablamos de rendimiento. Tenemos sistemas de gran ligereza, de poco espesor, con gran resistencia a fuego y grandes prestaciones de aislamiento acústico. Una ventaja también que nos han comentado algunos clientes nuestros es que, al final, tenemos un menor espacio de acopio en obra que también es importante. Al final, los materiales de cerramiento de fachada ocupan mucho menos que los tradicionales. Los plazos de tiempo no están afectados por inclemencias del tiempo, no tenemos que estar controlando temperaturas por ser un proceso de industrialización en seco. Y también es un tema importante, quizás en España no, aunque en zonas del sur sí que es importante, un mejor comportamiento de anteseísmo y un mejor control de ejecución. ¿Qué queríamos aportar nosotros en estos sistemas? Porque las ventajas anteriores son un poco ventajas generales. Nosotros queríamos llegar a un sistema sencillo, reducción de espesor, economía de materiales. Muchas veces nosotros pertenecemos a un grupo europeo, importamos soluciones de norte de Europa, centro de Europa, soluciones muy complicadas, con muchas membranas, muchos componentes, muchos sistemas, que realmente hay que pensar si son necesarios en un clima como el de España, mediterráneo, en gran parte de ello. En algunas zonas hay que quitarlo. Muchas veces yo pienso que estas soluciones industrializadas la gente las ve muy complicadas, muy complejas, muchas capas, muchos componentes. Hay que intentar darle un poco de sencillez. Es un sistema flexible, vamos a ver que es muy variable, se pueden cambiar tipos de placa, acabados, según las prestaciones que necesites. Y también, partiendo de un sistema básico, podemos ir a incrementar las prestaciones según necesidad de proyecto. También es importante que nosotros estamos enfocados a que un sistema en el que un solo industrial pueda acometer toda la fachada. Muchas veces todos sabemos que cuando hay encuentros de la hoja interior, la hoja exterior, los huecos, si tienes un industrial que pueda acometer todo el proceso, es mucho más sencillo, hay un responsable de todos esos encuentros y es fácil que las cosas se hagan mejor. ¿Cómo hemos desarrollado este sistema? Lo primero que hicimos fue partir de un componente principal que pensábamos que era simplificar el tema de la perfilería para que fuese una perfilería portante e independientemente de las placas que llevasen. Entonces, hemos colaborado con una ingeniería especializada en sistemas de light steel framing de Portugal. Hemos hecho unos cálculos según distancia entre forjados, distancia entre perfiles, para una carga de viento determinada, una solución estándar que luego puede ser personalizada para cada proyecto. Nosotros hemos colaborado también con empresas líderes en el sector, con Isober en temas de aislamiento, con Placo en temas de placa de cartón y yeso para acabados interiores y nosotros tenemos una placa de cemento para interiores que es la placa hidropanel. Entonces, como veis aquí, tenemos una placa exterior de fibrocemento, cemento reforzado, un aislamiento de lana mineral y unas placas interiores que según las necesidades pueden ser, pueden incorporar una barrera de vapor o pueden ser la PPF con características mejores de resistencia a fuego. Al final hemos encontrado gente o empresas con interés en el desarrollo de soluciones en seco, con un soporte técnico para el desarrollo de sistemas. Es muy importante, los técnicos de las empresas al final son los expertos, como os he dicho antes, en sus materiales, en sus aplicaciones y es muy importante apoyarse en ellos para poder desarrollar sistemas. Y luego, una cosa muy importante, son soluciones focalizadas al mercado. No podemos desarrollar soluciones que no se van a poder vender, en otras palabras. Al final, para caracterizar los sistemas, tienes que ir a los laboratorios de fuego, laboratorios de acústica, porque al final tienes que demostrar un poco la calidad y las prestaciones de tu solución. Hemos llegado a una conclusión con dos sistemas, como digo, en fase inicial. Tenemos un sistema con un cerramiento de fibrocemento por fuera, cartón yeso o yeso laminado o dos placas por dentro. Y bueno, hemos caracterizado una resistencia a fuego hasta 90 minutos, un aislamiento acústico, como veis ahí, de 50 menos 4 menos 11, un valor de U bastante bueno, un espesor de 110 milímetros y un peso muy ligero. Y otra solución muy similar, pero con un acabado interior de fibrocemento. En el hall de entrada hay una maqueta de este sistema, que yo creo que es muy gráfica, si la habéis podido ver, se entiende perfectamente el sistema. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos un poco en el tema que se ha comentado aquí también, un poco de resolución de encuentros entre hoja interior y hoja exterior. ¿Huecos de fachada? Pues principalmente hay dos opciones. Hay una opción de ventana con unos premarcos anclados a forjados o hay otra opción posible de refuerzos de perfilería de hoja interior, por lo menos las que hemos detectado nosotros ahora. Y luego, al final, este sistema lo hemos desarrollado con la idea de tener una fachada ventilada por el exterior. La fachada ventilada puede ir fijada a cantos de forjado, como vemos aquí, un sistema de un proveedor de perfilería. Lo que te obliga a una perfilería de mayor inercia te puede encarecer el sistema. Podemos ir a otro sistema donde, aunque no se indica así realmente, sobre la hoja interior te puedas apoyar. Normalmente te vas a poner casi toda la carga en los cantos de forjado, pero necesitas un punto de apoyo intermedio para reducir un poco la inercia de los perfiles y abaratar la solución. Tenemos opción de unas ménsulas, que es lo que está puesto en la maqueta de fuera, o colocar unos perfiles horizontales. Entonces, bueno, ¿qué dificultades nos hemos encontrado? Al final, estas soluciones, por ejemplo, la hoja interior ligera no está reflejada en el CTE. En el CTE te obligan siempre a tener al menos un medio pie de ladrillo. Entonces, nos encontramos con esa dificultad. Eso te obliga a hacer un documento, un DIT o un DAO, por parte del fabricante, lo que en estos momentos supone una inversión inicial que muchas veces es difícil de justificar, tal y como está el mercado. Luego también nos encontramos con el problema que se ha comentado en muchos estudios, de buscar la unión entre la hoja interior y la hoja exterior con el hueco también. Muchas veces estamos buscando empresas de ventanas que a lo mejor puedan resolver esa interfase que hay entre la hoja interior y la hoja exterior. Luego también lo que se ha comentado aquí, hay unas razones de persistencia a soluciones tradicionales y una cultura constructiva muy antigua. En una conferencia a la que asistí con un tema parecido a este, un arquitecto comentaba que a todos nos han contado el cuento de los tres cerditos cuando éramos pequeños y todos tenemos metidos en la cabeza que queremos vivir en una casa de ladrillo. Entonces, a lo mejor hay que reescribir el cuento y a lo mejor puedes vivir en una casa que está prefabricada, no tiene por qué ser una casa de ladrillo. Y bueno, rápidamente un ejemplo práctico porque algunos arquitectos y estudios han apostado por este sistema, incluso aunque estaba desarrollado de forma incipiente. Este es un estudio, una vivienda de promoción pública en Barcelona, en la calle Rob Boronat, del estudio SAS Arquitectos de Sabate Asociados. Y vamos a ir pasando rápidamente las fotos. Veis un poco la colocación de perfilería con unas bandas de protección del forjado. En este caso empezaron el montaje por el interior con la placa de yeso laminado. Aquí veis un poco ya cómo se ha montado la placa por el exterior. En este caso llevan unas escuadras a canto de forjado y otras escuadras a un perfil intermedio. La colocación del aislamiento exterior continuo es muy importante para evitar puentes térmicos. Aquí vemos otra fase más avanzada ya con la colocación de la perfilería de fachada en vertical. Aquí una fase muy explicativa de cómo es el sistema, ya con la placa de fibrocemento también enfachada. Y este es el estado final. Esta vivienda ha tenido un premio de una de las mejores viviendas de promoción pública en cuanto a eficiencia energética, con lo que es posible hacer, lo que os he comentado aquí, soluciones de mucha calidad con sistemas prefabricados. Y cualquier información o consulta que, aparte de las preguntas que queráis hacer ahora, nos podéis contactar. Gracias.